Música Gracias Emanuel, que buena idea que Casa del Mar tenga el café de autor de cada día. A ver como se la juegan con ese gusto que queremos probar. Estamos aquí en este lugar maravilloso en la Villa García de Uribur. ¿Cómo no íbamos a tener música? Bueno, tenemos el privilegio de que nos visite en Gran Música del Mar de Plata, Carlos García. Pero ¿cómo estás, Lidia? Qué placer saludarte. Feliz 2023. Feliz 2023. Pero qué lindo, Lidia. Escuchá a los pajaritos. Me dijiste, venía a pasar un día a la naturaleza. Acá estamos, en este lugar maravilloso, que no lo conocía. Viste, los artistas plásticos con la naturaleza, los cantantes con la naturaleza. Es tan lindo que nos integremos todos. Hermoso, hermoso. El lugar que está tan cerca de mi casa que no lo conocía. Así que un placer venir a visitarte. ¿En serio? Y eso que nosotros que estamos haciendo teatro todos los días, nos acostamos todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Hacía muchos años que no hacía temporada de Mar de Plata. Y bueno, estamos con muchas ganas, con mucho... Estás con la revista con Nito Artaza, ¿no? Estamos con Argentina, la revista. En lugar, efectivamente, un espectáculo bien argentino. Estamos maravillados con el espectáculo que estamos haciendo. La gente sale muy emocionada. Y aparte, ganamos el Mundial, imagínate. No, más todavía. Todo suma, todo suma. Así que estamos muy felices de estar ahí haciendo ya desde el 2 de enero hasta mediados de marzo, temporada, todos los días de Mar de Plata. Bueno, bien. Vos podés hacerlo. Sos un músico ya consagrado acá en Mar de Plata y en toda la zona y en todo el país. Además de ser un creador, un músico, compositor, hace cosas, hace unos shows divinos con multimedia, con humor. Bueno, estás integrado en todo. Pero hoy... Pero hoy vos me pediste una canción. ¿Puedés cantar esa canción? Y digo, dale, por ser vos te lo voy a hacer, Lidia. Así que vamos a hacer un universo paralelo a pedido de Lidia. Bueno, dale. Dale, mandale nada más. Para Lidia. Lo pedís, lo tenés. Vamos, a ver las paromas haciendo palmas. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor aunque me salguerá el corazón Cuando estás al ladito, amigo, hay explosión Una simbiosis al perfecto en la ecuación Pero sé bien que ni le prestas atención Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Que me animo a no gritarle que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Vamos, señor, haciendo palmas en la casa Deje, deje, deje el mate Y ponga si es el mate Y va a bailar En serio Cada día Cada noche Por cobardía Porque hablas Me dices que en el amor Nada, nada te falta Romántico Una de tiempo En mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me salguerá el corazón Cuando estás al ladito, amigo, hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni le prestas atención Me daría tal vergüenza Que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que me enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Que me animo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Que me animo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Gracias, Lidia, por invitarme a este hermoso programa Que marca tendencia para el planeta Cariño a todos ¡Viva Barrio Plata! ¡Cada día mejor! ¡Señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!